¡Tele palpitos! Bueno, el que canta es uno de los clásicos, un tigre, exactamente, el tigre de Gales le decían Bien, más no se puede decir, ustedes nos van a contar en Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca, si nos encontramos Nos encontramos con la suerte que comenzó con el sorteo, primero de la mañana de la Quiñela Nacional Que tuvo en su primera ubicación al 3683, mal tiempo En el sorteo, primero de la mañana bonaerense, el más encumbrado en el primer estado argentino 2123, el cocinero En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 4568 fue el más encumbrado, Los Sobrinos Ahora, sorteos matutinos, en Nacional 0563, la primera ubicación, el 63 en Los Sueños, El Casamiento En el sorteo matutino bonaerense, fue primera ubicación 9882, La Pelea En el sorteo matutino de Santa Fe, en la provincia de La Botita, otra vez el 62, 9862 En el sorteo matutino, que no es El Casamiento, el 62, pero no importa En el sorteo matutino de Montevideo, 795 la primera ubicación, el 95 en Los Sueños, Los Anteojos Hacemos, exactamente, digo el 63 de Casamiento, el 62, no Pausa, boludo Bingo Bahía te ofrece más chances para que ganes con el Sale o Sale La jugada Sale o Sale, los martes a las 0 horas, con un premio extra de 500 pesos, que Sale o Sale Más el premio a Bingo, que siempre sale Sale o Sale, otra chance más para salir ganando Vení a Bingo Bahía, divertite a lo grande ¡Gracias! Y decidí llamar al papá, papá en segundo Y una voz me dijo, no hay nadie, no hay papá falludo Porque solo ya me muero Si digas sí, aunque acaso me muero Es el momento de presentarles más música de día viernes Algunos van a decir, jiji, se van a empezar a reír Como para darles una... Cuando le dije lo que estábamos por poner, se empezó a reír Y le digo, bueno, tampoco es para tanto, no lo podemos parar Es más, en el primer bloque no lo vieron porque se estaba riendo No importa, ¿todo bien? ¿Ya está? Fantástico, tenemos acá varios El 62, ¿qué es? La inundación Muy bien Salió el mal tiempo, cosa que se viene ya en las próximas Exactamente Esto sucedió a las 5 y media de la tarde en los sorteos vespertinos En Nacional 1470, el muerto en sueño En el sorteo vespertino bonaerense Mientras están sonando, ustedes nos van a contar quién En Facebook, en Canal 9 de Bahía Blanca 1873, la primera ubicación del sorteo vespertino bonaerense El 73 en los sueños El hospital con este Uno de los fogos más grandes del mundo En la última presentación Para que la noche sea redondita 9678, el primer premio del sorteo vespertino de Santa Fe El 78 en los sueños favoritos del día de ayer Las rameras Favoritos 04173946, favorito para esta noche La vaca Ya la vaca No, la vaca ya hecha Ya asada Ya asada Me dice Fabi No puedo decir nada El asadito del viernes dice Claro La vaca Por acá soplaron ¿Qué dijiste? La gallina No La gallina venía después Pero pasa que no estaba enfocada Viste, generalmente tirás Un pedazo de vacío Un pedazo de vacío Haceme un pollito Viste, porque hay gente que no Entonces también puede ir un ave por ahí Pero era la vaca Néstor Bueno, acá tenemos Cintia Gracias Cintia Saluda a todos los hinchas de Racing Ah, hablando de hinchas de Racing Perdóname Sí Tiene un palpito para mí ¿Pronóstico para el domingo? River Claro A nosotros nos conviene un empate ¿Vos de qué sos, Fabi? Jaime River Gallinacio Gallinacio Se une Bueno, dígalo A nosotros nos conviene un empate Para que se baje un poco No digas lo que a vos te comés No, pará, pará No digas lo que a vos te comés Decí A mí Néstor de la Iglesia Me parece que va a ganar River o Boca No, empate Uno a uno ¿Empate uno a uno? Uno a uno ¿Fabiana qué dice? Vení, vení ¿Querés que los haga pasar o no? No, no tiene micrófono Ah, no tiene micrófono ¿Qué? No decís nada, Jaime ¿2 a 0 River? Me uno al pálpito 2 a 0 Bueno, el pálpito es informarse El pálpito es pasarla bien Y están en el lugar correcto Están en Canal 9 Y mandamos saludos ya que estamos Ah, adelante Dígalo Dígalo, es más También Mirta Tom Jones el primero Sí Bueno, después Habló de los retiros de Ricota Pablillo te manda un gran saludo A vos Bueno, muchas gracias A los redonditos Y dice que te banca Gabriela Acosta Fin de semana Y Sibu Caro Dice saludos para Janina De Pedro Ludo Fanática De Telepáticos Muchas gracias Janina Y muchísimas gracias A todos por habernos acompañado Durante todos los días de la semana Inclusive Hoy viernes Un beso muy, pero muy grande Escuchá Y es de Boca el sonidista Dios mío Se dan cuenta que uno Uno pone el cuerpo acá Hace todo un esfuerzo, etc Y el sonidista Que es el que pone Pone el aire Hace estas cosas ¿Vos también, Laurita? ¿Qué dice, Laurita? ¿2-0? 2-1 Boca Está todo muy dividido acá Le mandamos un beso muy grande A A Mirá cómo está Mirá el director El director Fernando de Boca Hay mucha presión Es terrible ¿No? Viene como Ahí viene como una No, viene como un aroma Viene como un aroma Ahí está Ahí está la compensación Ahí está Uy, se cortó Qué justo, ¿no? Qué bárbaro Sos un fenómeno Se cortó justito Qué divino ¿Me dejás mandar el saludo? Por favor Vení Le mandamos un beso muy grande A Ángela Rividiego A Coca Que nos está mirando Como todas las noches A todas las abuelas Que están allí Y también Un beso muy grande A Irma Y Martín De Pedro Luro Que hoy Cumplen 50 años De casados Espero que se cumplan Las expectativas De cada uno De River De Boca De Racing De San Lorenzo De San Lorenzo De Vélez Que cada uno Tenga el resultado Que cree El lunes Nos vamos No solamente A seguir enterando De las noticias Vamos a compartir La música Los números Vamos a ver Qué pasó Y el que pague Que tenga que pagar Y el que no La intención es divertirse Señoras, señores Gracias por acompañarnos Como todas las noches Néstor les va a seguir contando Y mostrando las noticias Más importantes Y trascendentes De la jornada En la continuidad informativa De esta segunda edición De Canal 9 Noticias Que pasen excelentes Fin de semana Y nos encontramos El lunes aquí en Telepálpito Chau, chau Gracias